Estamos en contacto para el portal derfe.ar con Eduardo Mazot, del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe. Eduardo Andrés Batistela los saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Queríamos justamente charlar con ustedes, luego de lo que fue esta primera ronda de discusiones, nuevamente en el marco de las paritarias provinciales con los distintos sectores, docentes, salud, estatales. Bueno, ¿cuáles son las primeras grandes conclusiones de estas reuniones, Eduardo? Bueno, la verdad que tuvimos reunión con los distintos sectores en buenos términos, donde ellos en primer lugar plantearon cuáles son los requerimientos que tienen, obviamente principalmente dirigido a la recuperación del salario de sus representados, de los trabajadores, y también plantearon el descuento de los días no trabajado que se había planteado desde el gobierno provincial. La reunión fue, fueron muy buenas las tres reuniones, en los cuales tratamos de que a partir de este diálogo que comenzamos a transitar, podamos construir entre los distintos sectores, entre las partes, una propuesta superadora y que bueno, efectivamente, que trate de recuperar el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y trabajadoras de Santa Fe. Claro, ¿ya tienen algún tipo, no le voy a pedir que nos la dé a nosotros, por supuesto, pero ¿tienen algún tipo ya de idea en torno a cuál puede llegar a ser la propuesta? Estamos en este momento justamente trabajando. Mañana tenemos la próxima reunión con la Administración Central, en los cuales trataremos de llevar alguna propuesta, pero la verdad que estamos tratando de construir en base a lo que ellos han pedido, a lo que ellos han planteado, y también teniendo en cuenta que partimos de una pauta salarial nuestra que es una de las mejores del país. La anterior paritaria fue una de las más superadoras a nivel país, en comparación con las distintas provincias y también con la nación. Entonces, hay que tener en cuenta que el contexto nacional en el cual hoy estamos transitando, también la economía nacional, es decir, hay un montón de pautas y de circunstancias que hay que tener en cuenta previo a tomar una decisión. Obviamente también la situación de la provincia, que es una situación sólida, una situación en la cual ha sido una provincia correctamente administrada, pero que no es la única obligación que tiene la provincia, a pesar de que es una de las obligaciones principalísimas que tiene la provincia, es pagar los salarios de sus trabajadores. Pero hay otras obligaciones que tiene la provincia, que es la obra pública principalmente, que es una obligación en la cual abarca también 18 o 20 mil trabajadores del sector privado de la construcción, que es para nosotros muy importante, además de distintos programas, como son Billetera Santa Fe, Boleto Educativo Gratuito, la asistencia alimentaria a los sectores más vulnerables, los programas de inserción laboral en el Ministerio del Trabajo, en el Ministerio de la Producción. Es decir, hay un montón de obligaciones que tiene la provincia que también tienen que ser contempladas al momento de tomar una decisión que va a ser una propuesta seria seguramente, responsable, como la del mes de marzo, pero bueno, que todavía se está evaluando y tenemos todavía algunas horas como para poder llegar a la reunión de mañana, a lo mejor con alguna propuesta. Se evaluará, ¿no es cierto? Estamos haciendo el esfuerzo. Esa premisa y ese compromiso allá por marzo de que este año los salarios le iban a ganar a la inflación, ¿sigue en esta coyuntura presente? Tenemos ese compromiso. Este gobierno siempre ha tenido eso como un objetivo y así ha sido durante todo este tiempo. Lo que tenemos en este momento en vista y como objetivo es mantener el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Fíjese que nosotros, en este mes, que es la reapertura de la paritaria, todavía hay un 8% que se va a incluir en el salario de los trabajadores y uno de los pedidos y algo que se ha ido conversando es a lo mejor la posibilidad de que este 8% tenga un adicional para ir recuperando la inflación y revisando estos seis meses, porque el sistema paritario que hemos consensuado con los sindicatos es un sistema paritario de tramos, ¿no es cierto? Hicimos un tramo de seis meses con aumentos escalonados en marzo, mayo, agosto y septiembre y con una revisión en este último mes, que es el mes de septiembre, donde se revisa todo lo anterior. Y en ese revisar lo anterior se trata de recuperar un poco el poder adquisitivo de los salarios. El objetivo siempre ha sido ese y estamos también con ese norte, ¿no es cierto? Claro. ¿Molestaron las medidas de fuerza, Eduardo? No las medidas de fuerza en sí, porque esto parece muy difícil explicarlo y entenderlo, pero en realidad no las medidas de fuerza, que es un derecho que tienen los trabajadores y los sindicatos de la actividad, que representan los reclamos de su sector. Pero sí nos parecieron desmedidos los días no trabajados. La verdad que cuando uno tiene en claro que ha cumplido con todo lo que se había comprometido, que eran las paritarias, los aumentos, el pago de los salarios, uno de los mejores salarios del país, una de las mejores paritarias que se habían cerrado a nivel nacional, cumpliendo con el aguinaldo en tiempo y forma, cuando no todas las provincias habían pagado el aguinaldo en tiempo y forma, nosotros nos encontramos con cinco semanas de paro, que realmente no se vio en ninguna otra provincia, donde en las otras provincias no tienen los sueldos que tiene Santa Fe y no han tenido los aumentos que ha tenido Santa Fe. Entonces, nos parecieron desmedidas las cantidades de días en los cuales no se trabajó porque hubo muchas obligaciones, muchos compromisos que había en la administración central que no se pudieron hacer y se vieron demorados. Muchos días de clase que se perdieron y chicos y chicas que realmente no pudieron ir a las escuelas. Y también en el sector salud, muchas operaciones que tuvieron que ser reprogramadas y personas que no pudieron ser atendidas. Entonces, eso realmente nos pareció que fue desmedido. Por ese motivo, se tomó la decisión de no abonar los días no trabajados. Y es una decisión tomada. ¿Cómo? Perdón. Digo, si eso sigue firme o van a evaluar el pedido para dar marcha atrás. No, eso sigue firme. Obviamente, fue un tema conversado con los sindicatos. Obviamente, cuando uno hace un acuerdo paritario, cierra todos los temas. ¿No es cierto? Esto ha sido un tema que ha sido propuesto con ellos para discutirlo. Lo tomamos. Pero hoy, en este momento, la decisión sigue en pie. La última pregunta, Eduardo. ¿La propuesta que están preparando es hasta diciembre, hasta enero, febrero? ¿Qué perspectiva hay en eso? No, mire, el pedido de los sindicatos es una propuesta hasta fin de año. Lo entendemos. Volvemos un poco a lo que decía anteriormente, una propuesta por tramos. La anterior fue de seis meses. Y puede ser razonable que esta propuesta, digamos, esta paritaria sea menos meses, en virtud de que la inflación ha sido superior a los meses anteriores, a la que estaba proyectada cuando nos juntamos en el mes de marzo. Entonces, consideramos también razonable que pueda llegar a ser hasta diciembre. Estamos evaluando esa posibilidad. Así que posiblemente la propuesta que se haga sea hasta fin de año, efectivamente. Eduardo Massot, le agradecemos por su tiempo. Muy amable. No, gracias a vos, Andrés. Saludos a toda la audiencia. Un abrazo. Chau, chau.